Touch me Estamos celebrando un aniversario mas Slowly Producción de Monarca La central de la Cumba Y hay no production La gente de Guerrero hoy Se visten de gala Nomás y caballeros, señoras y señores Slowly Bienvenidos hoy De esta manera iniciamos Para toda la bandera chamedora, bailadora Que hoy está presente Adictos al texto, yo presente Soy de esta noche Pancho Martínez dice Que retume toda la maldita 26 Yo presente Así que retume bien Perrón Ahora que retume el Chava Que retume bien Perrón para Gavitis El maldito zorrillo Para la maldita 26 No queremos que nadie Pero que nadie se quede Vamos a la pista Dice Pancho Dice Pancho Martínez Perrón para Gavitis El Chava 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 Chamba Chamba Ah pero que sabor Caga para el graffiti Ay Con el chavazo bien perro Chamba Echale dos Tiene que escuchar Cuando los carnalitos 26 Siempre vamos a reinar Y hay huevos en el gorge Diablo, pollo, madrid, sangre, tuki Adios tigre Ese Tito esация Es el lindón, el difunto, cadena, bandera Más seco, chicano, que Dios lo tenga, Santa Gloria Atentamente, todos los carasalitos, 26, Brooklyn Barrio Toda la 26, atentamente el porqué Con el chapazo, perrón, champa Que llega el porqué Entra el rojo, no se asusten Sigo bailando, no pasa nada Vamos con los 226 Acabamos de llegar Atentamente el loco sangre Y su pancilla, un climbarrio Ese cabeza, el porqué, picoso, panito, chabudo Venga pa' el grafiti Ese conejo, zorra, esponja, prote Ese frayas, venga pa' el satanón Todos los guardaron, con alito, 26, nada más Con el chapazo, bien perro Chabazo, chabazo Toda la bandera, chabadora, velo Otro cachito, bien perro, venga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Producido con arco Los 12 aniversarios Felicidades Con un chapazo, bien perro Chabazo Toda la bandera, chabadora, velo Vuela que vuela Palomita, vuela, vuela sin parar Avísale que todo Con alito, 26, son un chapazo Pura Palomita, 26, bucho, imperio Venga Patito, ese Pachuco, orguicharo Venga Pagoyo, picoso, máster, pitufo, tigre, chepe Ese guajango, grafiti Venga Toda la maldita, toda la maldita, 26 Atentamente el sangre, por la de tufis, zorrillo Venga pa' el zorrillo, venga pa' el zorrillo La nena Todos los que levantaron Atentamente el esponja Siempre tirando barro Carnalito, 26 Chabazo, bien perro Chamba Toda la 26 Ya lo dije Y lo puedo repetir El que se meta con los carnalitos, 26 Se va a morir Atentamente el esponja Ese Juanito, tigre, mate, sangre, cholo, brote Venga pa' el pollo Chamba, grafiti Chamba, diablo Ese chabuco, lindones, pitufo Chambazo, perro Chamba Toda la maldita, 26 Proclimpario Eso no es chamba Fuera 26 Chamba 26 Chamba 26 Chamba 26 Con el chabuco, bien perro Chamba Tengo la Hermosa Nati Morales Ya llegó a la gente de Jersey Eso no es chero El chamba es Chali Ruiz Así que retúme bien perro Chamba Chamba Llegamos girando barrio Pato a la 26 Ese rabito, zorrillo, payaso, Juanito Carlito, grafite, sangre Ese esclavo Venga para la niña Hasta la firma, muerte Tascala, México Que lo proteja Parro, barriero Aquí estamos girando barrio Muero Chamba Chamba 26 Chamba 26 D.J.B.N. presente Chico Mix Que bailen las luces Que bonitas luces Chamba Juanito Live Juanito Live Juanito Live Poco de fe Esa noche se me va a contar Chamba Juanito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Bueno pues esta noche Queremos a la especial O como se cuentan por ahí No más o menos Hoy 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 Hoy